Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este capítulo octavo del módulo dos. En él seguiremos hablando del poder y la dominación y nos remitiremos al ámbito del monologismo. En algunas interacciones sociales ciertas voces pueden tratar de imponerse a otras, rechazando la negociación y la consideración del otro dentro del diálogo. Lo que Ballín define como monologismo es una actitud que continúa imperando en el mundo occidental en el que se ha presigiado siempre unas voces frente a las demás en todos los escenarios culturales constituidos de lo social, la educación, la ciencia, la justicia, el arte de la medicina… El monologismo es una forma de discurso en el cual no se diferencia entre las distintas voces participantes. Hay una que domina y el resto quedan silenciadas por su estatus de dominada. Este monologismo es una práctica derivada de la cultura oficial de las sociedades actuales desde las que se legitima una manera ideológica, ubicándose de esta forma en las fuerzas hegemónicas y centípetas de la sociedad. Lo que se diga en él es de obligado cumplimiento. El dialogismo, por el contrario, es un ámbito que muestra un intercambio de papeles e itinerancias constantes entre el emisor y el destinatario, entre los cuales se revierten los roles convirtiéndolos ahora en emisor, ahora en receptor, en un proceso dinámico de conversación eternizante. Síficamente se va reconstruyendo una y otra vez sus posiciones, subordinado o subordinante. Debemos hacer una propuesta y afirmar que la calidad debería caracterizar a las sociedades plurales es la de la presencia de la polifonía, es decir, la interacción de múltiples voces con diferentes puntos de vista, criterios y registros plurales. Una voz única, el poder, debería compartir su posición más alta en la jerarquía y reconocer la presencia de los otros y las otras dominados e interactuar con ellos y ellas. Se trata de percibir, aceptar, interactuar e incluso incorporar otros acentos y tonos. En la vida social hay muchos escenarios con prácticas monológicas. En ellos se rechaza la negociación, la construcción de significación y el diálogo, pues sólo caben los designios del poder en forma de imperativos combinativos. Algunos ámbitos de coerción impositiva podrían ser los de la ciencia, la justicia, la medicina… Se trata paradójicamente de voces monológicas y decimos paradójicamente, ya que van contra la altura. Es imposible que la figura del profesor sin su referencial alumno-alumna, la de médico o médica sin su paciente y la de juez sin parte. Recapitulando, en el discurrir de ese módulo hemos visto que hemos realizado una introducción, hemos explicado el marco epistemológico de lo que es el realogismo, hemos reseñado la necesidad de un cronotopo contexto para el marco dialógico como horizonte interpretativo. Se ha descrito el sexo y la autoridad, se han hecho propuestas del dialogismo en todos los escenarios sociales, como podrían ser el aprendizaje dialógico, paciente activo, etcétera, y frente a prácticas monológicas de poder dominación, como el juez sentenciado coronel soldado, se propulga y propone como marco interpretativo siempre social, el dialogismo. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta aquí el capítulo octavo de este módulo 2. Nos vemos en el capítulo siguiente.